Sí, aprendí un montón, todas las groserías y todo eso aprendí ahí. Como que recibiste mucho amor de parte de la comunidad latina a partir de tus videos en español, ¿cómo se da que empiezas a hacer videos en español? Yo primero, desde el high school me encanta el español, era mi clase favorita, no soy nada buena para matemáticas, pero me llegó a esas clases de español y de ahí comencé a estudiar en la universidad mientras trabajaba en un restaurante mexicano. Oh, también ahí aprendiste. Sí, aprendí un montón, todas las groserías y todo eso aprendí ahí.